te quiero hablar a ti amigo de amigos no te conozco y ahora pues sabes quién eres alexander otahola a diferencia a diferencia tuya que venías con una actitud desde el principio del programa con una arrogancia y con una agenda oculta hacia mi ser no te conozco pero pues honestamente no sé por qué era primero me está dando una descarga con algo que yo no dije yo sí dije lo de los doctores pero no dije lo del bloqueo se lo dijo al igual entonces lo aclaro una vez más número dos al igual que tú me dices que cuando uno no sabe de nada uno comunica como las leyes de comunicación tú dices que el que no sabe nada las leyes de comunicación dicen que te tienes que callar la boca ahora te digo yo a ti que tú desconoces completamente de lo que se vivió en puerto rico en ese verano del 19 lo que se vio que lo que se vivió en puerto rico en el 2017 con el huracán maría cuando estaba ricardo rocío como gobernador de puerto rico y las miles de personas que murieron y él y su gobierno trataron de ocultar que a través de un chat nuevamente tengo que refrescar la memoria que le decía gamberra porque no puedo decir la palabra porque estoy en radio a mujeres así que si realmente para ti eso ser un buen gobernador o sea tú estás apoyando todas las barbaridades que este pan hacía en un chat y que hablaba a ocultas a espaldas del pueblo no un buen gobernador no está a las 11 de la mañana con pantalones cortos mientras su gobierno hace lo que le da la gana e improvisa con el pueblo de puerto rico un buen gobernador no se monta un helicóptero a entregar falditos de arroz y chucheritas a un pueblo para que le tomen fotos y videitos para que digan que es un buen gobernador en un momento más duro de nuestras vidas que fue en el 2017 gobernador no es un gobernador no improvisa con su gente no escondes muertes así que si tú no sabes de lo que estás hablando cállate tu maldita boca porque no sabes nada yo no hablo del gobierno cubano porque no sé de eso simplemente comento hablo y hago preguntas porque soy un entrevistador así que al igual que tú dijiste la ley de comunicación dice que si alguien no sabe nada que se calle la boca el comunicador se calle así que cállate tu maldita boca que no sabes en nada de lo que estás diciendo no fue un buen gobernador no fue un buen gobernador y además vas a tener que nuevamente hacerte las pruebas de la vista porque al y estando ponchado diciendo algo me diste una pela de lengua a mí me diste una barrilla a mí cuando no fui yo el que lo dije deja de estar disparateando porque al igual que tú me dijiste me siguen miles y millones de personas en mis plataformas a ti también te siguen miles de personas y mucha gente de repente con tu desinformación puede venir a mis plataformas hablar algo que no porque la gente ni tan ni tan siquiera toma el momento para darle play para ver la entrevista de hobby completa para ver si es verdad lo que este pana dijo da por hecho lo que tú dijiste vienen te insultan y se van y así lo dejan todo no seas irresponsable porque me estás acusando de algo que tú acabas de hacer en tu canal de youtube eres un irresponsable completamente tú ni siquiera me conoces no sabes quién demonios yo soy yo no sé ni quién demonios tú eres tampoco del gobierno de puerto rico no hable mejor cállate de tu maldita boca del gobierno de puerto rico no hable no hable yo nunca he hablado de cuba yo respeto a los cubanos respeto a cada uno de los cubanos su historia es muy dura y siempre voy a ser amante de escuchar a las personas que hayan vivido eso no y poder aprender pero siempre he dicho incluso busque entrevistas donde yo digo yo no hablo de otros gobiernos porque uno dos desconozco segundo no lo viví y tercero no me quiero meter ahí porque porque no no soy de ahí yo hablo donde yo soy que aquí pr al igual entonces yo primero que todo quiero pedirte excusas a ti molusco porque cogiste una pelea de lengua por mi culpa te pido excusas por eso y nada al amigo yo espero que haya visto la entrevista completa donde en algún momento se habló del régimen se como se dice se habló de la palabra el régimen yo no quise decir que cuba está como está por culpa de un bloqueo pero sabes que no estoy errado del todo porque si hay un bloqueo pero también hay un gobierno asesino un régimen tirano de hace ya más casi de 60 años y sabemos verdad por lo que el pueblo cubano ha pasado presos políticos gente el caso de las damas de blanco que son las madres hermanas hijas de presos políticos sabemos quién es josé daniel ferrer y lo que hace y lo que pasó hace poco con él que le dieron una pel a gente del mismo gobierno lo sabemos claro que sí nosotros no hablamos de que la causa de que cuba esté como esta causa por el bloqueo se menciona el bloqueo porque si es algo de lo que ocurre en cuba en cuba seguro que si ocurre pero también hay un gobierno tirano uno puede reaccionar como que se llame a axel alex como él se llama alexander otao alexander uno puede reaccionar uno puede reaccionar pero uno no puede sobre reaccionar como tú hiciste si muy over acting por cierto demasiado traer por los pelos una situación una discordia con moluscos darle una pele lengua un barrer el piso con él como decimos acá yo creo que estuvo muy de más muy de más nosotros conocemos de que si realmente el pueblo cubano sufre hace más de 60 años un régimen asiste asesino un régimen tirano un gobierno que no le importa a su pueblo si lo sabemos claro que lo sabemos no somos ningunos ignorantes se mencionó que te molestó que no hable mal del régimen que no barri el piso con el régimen eso es lo que te molestó a ti mira si es que te molestó eso pues te pedimos excusa pues son el asunto de nosotros este programa de de hablar de política lo comentamos porque sabes que había un invitado cubano y se mencionó el régimen un momento dado buscar entrevista completa porque se habló del régimen se mencionó la palabra régimen no hablamos mal del régimen porque sabes que no era oportuno en ese momento pero si tú lo que quería era que barriéramos el piso con el régimen pues haremos un programa algún momento para hablar del régimen son el asunto de nosotros es un asunto de ustedes de los cubanos es un asunto que vivieron ustedes y que es muy lamentable sí muy lamentable pero no tiene por qué echarnos aquí nosotros es tierra con esa basura y este show que hiciste barato de barrer el piso con molusco cuando bien claramente se ve en pantalla que lo comenté yo si tenías una agenda contra molusco y quería montarte en la ola y buscar sonido para que pasara esto que estamos hablando hoy de ti y de tu programa en youtube pues mira te funcionó pero aquí nunca se le falta el respeto al pueblo de cuba no se dijo ningún disparate no se dijo ninguna mentira porque lo del bloqueo es real eso es real hace más de 60 años claro que sí pero no es la causa de que el pueblo cubano está como está está como está porque tiene un gobierno de basura tirano asesino con todas las barbaridades que ha hecho a través de estos 60 años que nada no somos ninguno ignorante y tú instruyete porque aquí se gobierna aquí no sé aquí no hay presidente y gobernadores así que no pidas lo que no da no